Continuando con Enfoque, fue hace 50 años, en el año 1966, que un joven cantante conquistó Europa y el mundo a través de Eurovisión cuando ganó con Yo Soy Aquel. En estos 50 años, ese joven, Rafael, nos ha regalado éxito tras éxito. Un privilegio recibir aquí en Enfoque a Rafael. Primero que todo, celebrando infinitos bailes, este disco que te comentaba yo hace unos minutitos, es muy Rafael, pero con una sangre distinta. Muy joven. Muy joven, claro. Esto pasó... Yo estoy haciendo una gira que estoy terminando ahora, que se llama Rafael Sinfónico, y he cantado con las mejores sinfónicas de todo el mundo. Y estaba yo viendo al público... Yo me fijo mucho en el público siempre, y estoy viendo la cantidad tan tremenda de gente joven que acude a mis conciertos. Siempre ha habido gente joven, pero no tanta como ahora. Y se me ocurrió, y lo comenté con mi hijo Manuel, que es el que lleva todas las cosas mías discográficas, y le dije, hay que hacer un disco que esté, sobre todo, que los temas, que las letras estén enfocadas a la gente joven. Quizás una de las cosas que a ti se te conoce es porque en el escenario, en lo que tú haces, siempre hay una fuerza, un huracán de fuerza. ¿De dónde sale eso? Ay, yo qué sé, de dentro, pero no sé. ¿Cómo se nutre eso? También yo he tenido la inmensa suerte de ser trasplantado, que eso es una inmensa suerte cuando sale tan bien. Sean donantes, por favor. Claro, siempre los artistas, contra más mayores somos, más sabemos, pero menos fuerza tenemos. Pero al estar yo trasplantado, sé más, y sin embargo la fuerza me acompaña, porque tengo la fuerza de un chaval de 30 años. Yo me sorprendo, porque yo puedo hacer unas cosas, de pronto las estoy haciendo, y digo, yo mismo me digo, qué barbaridad, qué barbaridad. Quiero, si no te importa, repasar alguna de las canciones que puse en una lista para que tú nos digas qué significan y qué recuerdas tú. Como yo te amo. Como yo te amo es una de las, digamos, de las 25 estrellas de todo mi repertorio. Es una canción que no está escrita para mí, estaba escrita para Rocío, pero la casa de discos de Rocío no supo verla. No supo verla y empezaron a hacerle promoción a otra canción. Y yo le decía, porque era muy amiga mía y muy querida, yo le decía, pero mira que son brutos, ¿eh? En tu casa de discográfica. Tenéis ahí un brillante y no lo usáis. Digo, yo ya no sé qué hacer. Y les he ido por otra canción que no me acuerdo cuál era. Digo, ¿a ti te importa que yo la grabe? ¿De qué me va a importar? Fue grabarla, número uno en toda América, pero al segundo, al segundo. A la vez cierra mis ojos. Cierra mis ojos es una de las canciones de Manuel Alejandro más pornográficas para la época. Bueno, y digan lo que digan. Pues fue la primera canción de protesta que se escribió, fíjate. Porque, claro, la época de la protesta fueron para allá de los 70 para los 80. Sin embargo, digan lo que digan, es del 66. O sea, que Manuel Alejandro y yo ya estábamos con la protesta puesta. Yo soy aquel. Bueno, yo soy aquel. Lo que es, es un sello. Es un sello. Marcó una forma de hacer, una forma de pisar el escenario, una forma de levantar los brazos, de fuerza. Esa sí es una canción de fuerza. Y marcó una época muy importante en mi vida y siempre se he señalado por él. Yo soy aquel. Rafael, gracias por el privilegio de tu tiempo aquí con nosotros. Para mí es un placer estar aquí. Mucho gusto. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balá. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de inmigración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balá. Domingos a las 12.11. En Telemundo.